¡Va la carne asada! ¿Le damos la carnita? ¿La carnita, joven? Finalmente, esas mujeres tienen un lugar fijo donde vender sus manjares, sin ser perseguidas ni acosadas. Llegué en septiembre del año pasado. ¿Y tan pronto llegaste? Cuéntame, ¿tan pronto llegaste? Sí, yo llegué y como empecé a aplicar y no encontré trabajo, entonces se me ocurrió vender. A mí me gusta hacer tamales, solo que es comida mexicana, entonces yo empecé a hacer tamales y cosas así. Y alguien me dijo, ¿por qué no vendes en esa calle? Hay muchos mexicanos. Entonces empecé a salir a vender y los primeros días no vendía nada. O se me caía mi comida porque el carrito se voltea con cualquier cosa, se me caía mi comida o lo peor, la policía me andaba siguiendo, me quitaba, me querían multar. Entonces había que estar escondiéndose para que no me multara la policía. Así es como decenas de mercaderes se buscan el pan de cada día en este pequeño mercado de la capital, habilitado los fines de semana. Aquí venden artesanías, joyería, productos nostálgicos. Una alternativa de vida ante una crisis económica que ha afectado a inmigrantes por igual. Yo estaba trabajando para americanos en la limpieza de casa, entonces en eso me quedé sin trabajo, pero a la vez en los weekends yo trabajaba en la cocina, en la comida, ¿verdad? Pero en eso una hermana de la iglesia me dijo que viniera a aplicar aquí a la oficina. Este mercado es un programa piloto que se espera pueda continuar el próximo año con el apoyo del gobierno y de la comunidad. Mi Tierra Market es un programa que surge a partir de la necesidad que tienen los micro, lo que nosotros llamamos microempresarios, que en lenguaje popular son los vendedores ambulantes, que no tenían licencias en la ciudad hace más de ocho años para poder vender. Y el no obtener licencias o la imposibilidad de obtener licencias los deja fuera de todas las normativas del Estado o de la ciudad y confrontan muchos, muchos, muchos problemas. Entre ellos la persecución de la policía porque ellos no se suponen que deben estar vendiendo a las calles, muchas veces dándoles multas que ellos no pueden pagar porque son personas que realmente tienen ingresos de subsistencia. Y con un desempleo del 8.6% entre hispanos, este mercado es sin duda fuente de alivio y esperanza. Ante la crisis en el empleo, este mercado ha resultado muy beneficioso para los pequeños comerciantes y para los inmigrantes y todos sus gustos. Mita Soledad Pérez, Telesur, Washington.